con esta olla voy a poner los huevos vamos a hacer la crema pastelera vamos a poner el amidón o la maicena también se le dice la maicena las tres cucharadas de maicena vamos a ponerle el azúcar y le incorporamos incorporamos también la leche ahora lo vamos a batir muy bien bueno una vez que la tenemos ya batida la vamos a poner al fuego ya la hemos puesto en el fuego y removerla porque ya cuando empieza a hervir sabéis que la crema pastelera se asienta la maicena o la harina y entonces se asienta y se pega hay que removerla siempre vale de vez en cuando bueno mirad ya se me ha espesado mi cremita pastelera y ha apagado también el fuego ahora lo voy a retirar voy a ponerle la cucharita de de vainilla la mezclaré bien y lo dejaremos enfriado lo voy a poner en este bol que se me refria le voy a poner un papel film y lo voy a dejar enfriar la temperatura ambiente y luego meterlo en el frío para que se enfríe un poquito no no Gracias por ver el video.